No más, no, 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 no Y el booty hipnotic, aquí one more, more Todo lo que era ahora es algo nuevo Toda raza de tierra está tocando el cielo Desde que No nada más buscamos la salida Y un día de la casa Si el viento te está llamando Si la hoguera no se apaga Y no sabes a qué volver El tiempo se retiene Ahora que he vuelto a amar El amanecer, la luz Me ayuda a ver Era, era, como una noche entera Era, era, la, la, la noche entera Paralel tiempo Pero no puedo Podré ser orgullo Que prefiero de lo suyo Y todo pensamiento ¡Suscríbete al canal!